La cuenta de Twitter del Jamón Calamocha ya narra cómo se está dibujando el nuevo equipo. El cuadro rojillo se ha quedado huérfano de capitanes después de que Pablo Palomar y Ángel Gil dijesen adiós al fútbol. A ellos se suman cinco nombres más que se marchan del club. David Bernal, Alias Peque, Sergi González, Daniel Longás, Daniel Ramírez y Daniel Suárez. Sí continuarán Jimmy, Jorge Gracia y Matar. Y además de Alberto Machín, que llega para cubrir la portería desde el Ebro, se incorporan a la plantilla Adrián Artal, de ese mismo equipo, Miguel Pescador, del Valdefierro, Ángel Bielsa, del Santa Isabel, David Alonso, del Villanueva, Fernando Llorente, del San Gregorio y procedentes del Brea llegan Nelson Enviz y David Roche, un jugador en el que el club tiene muchas esperanzas. Muchos de ellos tienen experiencia en la tercera división, así que queda clara la intención de luchar por lo más alto a las órdenes de Juan González y su equipo. ¡Gracias!